Estamos con Gerber Reyes, central hoy día titular ante Deporte Concepción acá en Gualtel, el 2 a 1, acá en Chachique, con tremendo calor con el cual se jugó. Bueno, primero que nada, buenas noches, buenas tardes ya, un buen partido se jugó, tenía la misión de reemplazar a Cristian, no es fácil reemplazar a Cristian, todos sabemos lo que es Cristian para el equipo, así que bien, contento porque se ganó, contento por el grupo primero que nada, y en lo personal bien, al final se lo complicó un poquito, pero la garra que nos caracteriza a nosotros, pudimos sacar el partido adelante y fuimos los gran vencedores. Cancha chica, el calor reinante, con 2 o 3 bajas, sin hinchada, que los apoyara, igual sacaron el partido adelante. Sí, teníamos claro que no teníamos el apoyo de nuestra gente, pero teníamos que sacar el partido como sea adelante, el profe lo dijo en la semana, que teníamos que mantener el invicto, así que eso hicimos hoy día, y contento por el grupo, por los profes, por todos los que trabajan en la semana. Ahora se viene la semifinal con Deportes Tomea, ya en el Federico Schweiger, ¿cuál es el llamado a la hinchada? Que lo apoyen, que lo apoyen, igual que el Conce allá, fue bonito jugar con tanta gente, así que eso esperamos, que lo vayan a apoyar y disfrutar en familia. ¿Algún saludo? Ay, no más. Estuvimos con Herbert Reyes, que no quiere saludar, para el bloque aguantelota.